Sí, en serio. Ah, disculpa amigos que alguien quebró esto. En serio ya está transmitiendo en vivo. Y en serio también alguien quebró esto. Oigan, como que está medio sucio en mi cámara. Buenas noches. Listo, Calixtro. Ahora sí ya estamos... Bien. Voy a cerrar esto un poquito. ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo andan? Yo no veo el... A ver, Peter. Quedó muy bien. Ya lo vi. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Amigos, ¿cómo andan? Oye, ¿tu teléfono? El otro ya está en la recoma de la cuidad. El original. No, él tiene... Ah, pero no sé si es el original. Que no, no. Porque a veces esto no los agarra. La computadora no lo registra. O sea, es que yo sí tengo que tener. No, no. Espérate, Peter. Acá está, acá está, acá está. Aquí está mi cámara. Aquí está, acá está. No, Luis, no está. Sí, te lo juro que sí. Ya está. Ya estoy transmitiendo en vivo. Desde aquí ahora mira. ¿Por qué no me sale? Ah, yo no sé. Ahora sí, ya. Es que estoy... Estamos muy acurados. Mi mamá tiene la culpa. Y también, Pedro, porque no venía. Ah, no. Echa de la cara. Pedro, ahí están los sándwiches. Oh, ok. Gracias. Pero no venía y que no sé qué. Que me voy a... Ay, no, déjame quito los cestos porque están medio sucios. No, también puedo. Pero, ¿por qué no me sale? No pienso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.